¡Goyacha! 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 Muchas gracias a la primera agrupación, señor de Torrechayo, con esta hermosa interpretación. ¡Danza! ¡Fuerte los aplausos! ¡Goyacha! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El Departamento de Tránsito está realizando un trabajo en diferentes calles, en diferentes arterias de nuestra tierra. Muchas gracias, Departamento de Tránsito, Municipalidad Provincial de Urbamba. ¡Gracias! 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 Bandera Roja para la danza Gorilazo de esta manera se despiden nuestros hermanos de la comparsa mayor Capas Negro muchas gracias también a su caporal al señor Pedro Mejía Custiniani muchas gracias